La caída del muro de Berlín en 1989 marcó un hito histórico que simbolizó el fin de la Guerra Fría y la división de Alemania. Te detallo en menos de tres minutos algunos puntos claves sobre la caída del muro de Berlín. Antes de comenzar, sígueme y suscríbete, para que no te pierdas ningún contenido, que corra el reloj. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en zonas de ocupación controladas por Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia. La Unión Soviética bloqueó el acceso terrestre a Berlín Occidental, llevando a una intensa operación aérea liderada por Estados Unidos y sus aliados para suministrar la ciudad. Alemania fue formalmente dividida en dos estados separados, la República Federal de Alemania en el oeste y la República Democrática Alemana en el este. El gobierno de la República Democrática Alemana eligió un muro de concreto para evitar la fuga masiva de ciudadanos hacia Berlín Occidental. El muro dividió la ciudad durante casi tres décadas. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética aumentó debido a la presencia de misiles soviéticos en Cuba, pero se resolvió pacíficamente. Sin embargo, la Guerra Fría continuó afectando las relaciones globales. Se produjo un período de relativa distensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, marcado por acuerdos de reducción de armas y la mejora de las relaciones diplomáticas. El liderazgo de Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética introdujo reformas económicas y políticas, como la perestroika y la glasnost, buscando modernizar el país. Protestas masivas y demandas de reformas democráticas llevaron a la renuncia de líderes de la República Democrática Alemana y al inicio de un proceso de apertura hacia el oeste. Debido a una confusión en una conferencia de prensa, se anunció que los ciudadanos de la República Democrática Alemana podrían cruzar el Muro de Berlín. Miles de personas lo hicieron, simbolizando la caída de la barrera. La caída del Muro de Berlín en 1989 fue un hito trascendental en la historia contemporánea. Este acontecimiento simbolizó el fin de la Guerra Fría y la superación de la división que separaba a Alemania Oriental y Occidental. Factores como las reformas impulsadas por Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética y las crecientes demandas de cambio en Alemania Oriental, junto con la apertura accidental del Muro el 9 de noviembre de 1989, propiciaron su derribo. La demolición del Muro no sólo restableció la conexión entre familias y amigos separados, sino que también allanó el camino para la reunificación de Alemania en 1990. Este episodio marcó una transición histórica, simbolizando la caída de barreras físicas y políticas, y el surgimiento de un nuevo orden en Europa.